Hola, ¿cómo están gente linda de todo Costa Rica? Hoy estamos aquí en Ojo de Agua y en Multidesfrases, como le llamo yo a Royland, se vino paraíso de Cartago, como Woody, apenas le va con ese físico, tenemos al Pelón, tenemos a Sander, tenemos a Marimba al Valle, Don Víctor, también aquí tenemos a Rafita, que se vino desde San Mateo. San Mateo, a las 9. Comenzamos con este QS, hoy desde el bañario Ojo de Agua, Marimba al Valle con el sabor. Buenos días, mi nombre es Manuel Argueas, me quiero quejar de que mi suegro no me deja ver nunca a mi novia, lo tiene como una caja de cristal. Ay, que tira, ay, que le haga el favor entonces. Sí, por favor. Hombre completo y queja. Me llamo Rafael Araya Pérez, me vuelvo a quejar de nuevo, una parte de la calle de Maderal de San Mateo, a la juela. Estás todo hueco, estás súper mala, hay que campearse los huecos, esa es mi queja, gracias. Yo me llamo Juan Cabrera y me quejo de esa prisa, ¿cómo puede ser posible que un tricampeón esté perdiendo ahorita? Ay, 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 moviéndolo, moviéndolo. Nombre completo y queja, caballero. Yo me llamo de Santiago y me quejo de todos los policías corruptos. Queja es, me quejo de las municipalidades y de acuaductos que no se ponen de acuerdo, que van a reparar una calle y después la están rompiendo. Mi nombre es Rafael Monge y me quejo de la mayor parte de las secretarias de la caja que tratan muy mal a los usuarios. Katherine Castro Sánchez y me quejo por tanta violencia en Costa Rica. Recuerda que la democracia es siempre el primero, todos a votar el 4 de febrero, aunque prometan cielo y quizá la gloria, siempre al final es la misma vieja, vieja historia. Por eso, mamacita y vos, gran bebón, recuerda que es el alcalde ahí de tu región. Hay muchos bombetas y también tarados que no saben ni siquiera a dónde están parados. Que detendré la pobreza aumentando los salarios y solo era otro diablo repartiendo escapularios. Y para que tu voto no sea en balde, vota por la mejor opción para alcalde. No seas tan maje, no seas veleta, marca claramente en la papeleta. Aquí en Costa Rica, también en Nicaragua, saludos para la gente del balneario de Ojo de Agua. Mi nombre es Ariane y me quejo porque ya faltan muy pocas para entrar a clases y ya no me voy a poder pasear a Ojo de Agua. Isaac, leen más alas. ¿Cuál es su queja? Mi queja es por qué no me invitaron a un befesco a la piscina. ¡Ay, Dios mío! ¿Su hermano no le ha invitado nada? ¡A nada! ¡Qué tirada hay que me invite! Aunque seas Tica o de Nicaragua, compañeras, vamos al set y ya casi regresamos aquí a Ojo de Agua.